Esta posibilidad de abrir un espacio más de diálogo, de discusión, de reflexión, de debate sobre este tema que nos preocupa tanto a todos, que es el de la seguridad. Como saben ustedes, desde diciembre del 2010, cuando se creó el Ministerio, estamos tratando de articular una política de seguridad democrática que dé una solución integral, que dé una solución realmente profunda a los problemas de la seguridad. Una política de seguridad democrática tiene que ver con que todas las agencias del Estado se vuelcan a la solución de conflictividad social para que gran parte de los delitos puedan desaparecer. Hablando de la subregión, es decir, de Sudamérica, Argentina, con relación a Brasil, a Colombia, a Perú y a Venezuela, sigue siendo un país con tasas delictivas bajas, más similares a Chile y a Uruguay. Son los tres países que están más bajos en el ranking en Sudamérica. Sin embargo, estamos bajos en el ranking delictivo, pero estamos casi primeros en la sensación de inseguridad. Quiere decir que la percepción de los ciudadanos es de mucho temor, es de mucha angustia, es hasta de terror en algunos casos, porque también está, por diversos motivos y diversos medios, potenciada la situación de la seguridad. Una política de seguridad a la que apuntemos no tiene que producir como consecuencia que la gente se asuste tanto que se encierre y se reje, sino al revés, que la gente se organice, logre controlar a sus autoridades policiales, logre exigir de las autoridades públicas el cumplimiento de determinadas metas y controle como todo eso se cumple y gane también el espacio público en vez de encerrarse en ámbitos, y terceros y discutamente clausurados, sus hermanos. Por eso nosotros fijamos también como uno de los ejes fundamentales de la política del ministerio la participación de la ciudadanía, la participación comunitaria. No puede haber una política de seguridad estable, fuerte, firme, si no es con el protagonismo de diversos actores sociales, ciudadanos, organizaciones, que construyan la política de seguridad. Por supuesto que la gran responsabilidad es el Estado, ¿no es cierto?, que es el que tiene que instrumentar, pero los ciudadanos tienen que estar ahí para denunciar, para sugerir, para exigir, para controlar. Es imprescindible. Si no, no vamos a tener éxito.